A continuación veremos un poco acerca de las tablas en HTML. Las tablas son un elemento de tipo contenedor que contiene, valga la redundancia, elementos en su interior. Estas tablas eran una forma de representar el contenido hace mucho tiempo de todo lo que sería el contenido de una página web. Más adelante veremos cómo se representan ahora las distribuciones de contenidos. Sin embargo, las tablas son muy útiles al momento de querer representar un conjunto de datos de manera organizada. Recordemos que las tablas tienen columnas y tienen filas. En cada uno de estos espacios se va a ir mostrando información. En esta ocasión vamos a utilizar algunos personajes del videojuego Mario e incorporaremos algunos datos acerca de qué tipo de personaje es. Pero para mostrar esto debemos conocer primero la estructura de una tabla. La sintaxis correcta para definir una tabla es a través de la etiqueta table que es una etiqueta de apertura y cierre. En su interior va a ir todo el contenido a mostrar en nuestra tabla. Nosotros acá tenemos una distribución de filas que muestran datos a partir de lo que nosotros vayamos definiendo. La primera fila que se nos muestra acá es el tr que hace referencia en sus siglas a table row, es decir, fila de tabla. Dentro de esta primera fila que nosotros tenemos acá, vamos a agregar un comentario. Esta es la primera fila. Nosotros tenemos en nuestro interior de esa primera fila un TH que hace referencia por sus siglas a table head, una cabecera de la tabla. En este caso estamos definiendo que la cabecera de nuestra tabla va a ser nombre y tipo. Acá en el navegador, ambos datos, nombre y tipo, ambas cabeceras se muestran con un color de texto distinto al resto. En la siguiente fila de nuestra tabla, nosotros vamos a empezar a incorporar por cada una de ellas los datos que nosotros vayamos a tener en dicha tabla. Y dentro de cada una de estas filas, nosotros estamos utilizando la etiqueta TD. En este caso hace referencia a las siglas table data, es decir, dato de la tabla o información de la tabla. Nosotros tenemos definidos cuatro filas con sus respectivos TD que muestran algunos personajes del juego Mario y su tipo. En este caso, todos son héroes. Esta es la estructura para construir una tabla en HTML. Se debe declarar la etiqueta de apertura y cierre de tabla y en su interior definir la estructura que va a tener. Tenemos una estructura, en resumidas cuentas, de lo que sería la cabecera de dicha tabla. En este caso, tiene dos columnas. Estas cabeceras definen la cantidad de columnas. De hecho, si yo agrego acá una nueva columna, vamos a decirle aliado. Y si recargo acá el navegador, fíjense que se agrega una nueva columna acá. Si yo quisiera incorporar ahora datos en esta columna, lo que debo hacer es replicar este TD. Y vamos a decirle que supongamos que esta es una pregunta de si es aliado o no es aliado, le decimos que sí. Y ahí aparece el dato acerca de Mario. Lo mismo tendría que hacer con Luigi, lo mismo tendría que hacer con Rosalina y lo mismo tendría que hacer con Pauline. Si yo guardo acá y recargo, fíjense que ahora los datos son incorporados. Es decir, el Tablehead, en la etiqueta TH, va a definir lo que son las cabeceras de mi tabla. Y además, dependiendo de la cantidad que tenga, también se define la cantidad de columnas. Seguidamente, nosotros agregamos a través de la etiqueta TABLE ROW, que recordemos significa fila de tabla, incorporamos los distintos datos que van a estar almacenados por cada una de esas filas de nuestra tabla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!